Y Alfonso Barrera Valverde preparaba su salida al darse cuenta que Osvaldo Hurtado era todo lo contrario a Jaime Roldós, al darse cuenta que el gobierno del Ecuador se volvía más pinochetista que en contra de las dictaduras militares, al darse cuenta las cercanías con el creciente neoliberalismo. Señalo que mi país pone sumo cuidado en el fortalecimiento de la no intervención, de la autodeterminación de los pueblos, de la igualdad jurídica de los estados, del pluralismo ideológico, del repudio de toda forma de discriminación racial, de la condena al colonialismo y al neocolonialismo, del respeto a los convenios válidamente celebrados, del rechazo a toda forma de agresión, de la invalidez de las conquistas territoriales obtenidas mediante la amenaza o el uso de la fuerza y de la solución pacífica de las controversias. Dedicó su tiempo a la literatura y escribió el primer libro infanto juvenil que tiene el país llamado el país de Manuelito, cuya historia se inspira en el retorno a la democracia y para ejemplificarlo, habla de un niño, de un niño campesino ecuatoriano, huérfano, que heredó el Guasipungo, patrones, y que decidió huir para recorrer el Ecuador desde el norte, desde el Carchi y para terminar su travesía en Galápagos junto a su perrito Cotopaxi en homenaje precisamente al retorno de la democracia.